... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más amigo de cerca. Sí, volvemos a la rutina. Aquí estoy yo de nuevo junto al alcalde Abel Caballero. Muy buenas noches al alcalde. Bienvenida, yo tengo que empezar dándole la bienvenida. A Paula y dándole una felicitación muy grande porque claro, ya tiene a Adrianita. Y entonces ya está en la felicidad absoluta. Y estamos encantados de que esté aquí, pero sobre todo de que esté aquí tan feliz. Pues sí alcalde, es lo que tiene la maternidad que al final siempre a uno se le cambia la cara y sobre todo la vida. Bueno, volvemos a la dinámica. Les recuerdo como siempre que pueden hacer sus llamadas, que ya tenemos las líneas abiertas a S986-900-924. Que también tenemos otras vías de comunicación con este programa, bien sea a través del correo electrónico. Y también dejen sus mensajes en nuestro contestador automático en S986-2294-23. Tenemos una semana de asuntos importantes por delante, alcalde, la que estamos viviendo. Yo quería empezar en este tiempo por recordar esa importante reunión. No vamos a decir histórica, pero sí que se ha dado un paso importante también en esas relaciones con la Diputación de Pontevedra. Ha habido un acuerdo, se ha firmado un convenio o está a punto de firmarse para algo tan importante que ya tenía en marcha el Consejo de Vivo como es la reforma del Estadio Municipal de Balaídos. Bueno, lo importante es que vamos a hacer el campo de Balaídos y es una gran decisión en la ciudad. Cuando la tomamos, nosotros sabíamos que estábamos, yo como alcalde, que fui al final el que la tomo, que estábamos abordando un tema de una gran envergadura en la ciudad. Muchas veces tratado, muy manido, pero nunca abordado en serio. Entonces llegaba el momento en el que había que hacer la gran remodelación de Balaídos, asegurar la seguridad del campo, valga la redundancia, de forma central y hacer ese gran estadio que queremos hacer. Entonces, eso significaba el ir buscando aliados, nace de la mano también con el Celta, esto es el elemento central, con Carlos Mourinho, con su directiva. Y a partir de ahí, claro, tenemos que ir buscando administraciones que comprometan con la ciudad lo que tienen que comprometer. En estos momentos estamos viendo imágenes precisamente de este lunes, de esta reunión. Sí, sí, ahí a mi izquierda está Carmela Silva, está David Regades, son partes centrales de este proyecto. Porque este proyecto nace en esta idea excepcional y el resto de las administraciones pues tienen que cooperar, claro. Entonces yo me dirijo a la Diputación, una vez que ya está arreglada la cuestión con el Celta, me dirijo a la Diputación, a la Ciudad de Galicia, a Zona Franca y al Consejo Superior de Deportes, que son todos los que tienen que cooperar. Con la Diputación tenemos la primera reunión, hay acuerdo. Yo quería que pagaran el 55% del proyecto como pagaron en Pontevedra y nosotros el 35% dijeron que no, que ellos no querían pagar en Vico tanto y querían pagar menos de lo que pagaron en Pontevedra. Yo dije que no lo iba a discutir, considero que tenían que haber pagado 55%, pero de acuerdo, si quieren pagar esto, lo aceptamos inmediatamente y por tanto tenemos una parte de la financiación asegurada, pagarán lo mismo que paga el Ayuntamiento. Y ahora iniciamos la segunda ronda con Zona Franca para que pague Zona Franca también una parte de la reforma. Tiene que tener un retorno, se lo vamos a plantear, le vamos a plantear que haga un aparcamiento, un aparcamiento en el campo que se puede utilizar para Citroën y se puede utilizar para modalidad deportiva, para cuando tengamos partidos y la Ciudad de Galicia ni sabemos de ella ni contesta. Ya es la segunda carta que le envío al presidente de la Ciudad, parece que el campo de fútbol de Vigo no le importa, parece que esta ciudad no va en sus cálculos y el Consejo Superior de Deportes me remitió a la Federación, gallega de Pú. Por tanto tuvo la cortesía de contestar, lo cual yo le reconozco. Y muy bien, pero la verdad es que yo estoy encantado porque al final, con una cantidad de dinero muy razonable, esta ciudad va a hacer el gran nuevo estadio de la vida. Viendo el proyecto, ahí las imágenes, aún no se le cambia la cara. ¿Quién te va a ver a ti? Vamos a tener ese estadio. Va a ser un gran estadio porque, fíjate, pasamos de un estadio que lleva 35 años esperando por esta reforma, a una gran revolución en el estadio. Y muy asumible para el Consejo, es decir, lo podemos pagar. Y eso tiene un enorme retorno. Tiene el retorno en la imagen, en el gusto de los que estamos allí. Vamos a rimar, que te voy a contar yo a ti que tú eres de esto del fútbol, vamos a rimar las gradas al campo y por tanto vamos a hacer un campo inglés, como el Samamés, las gradas allí pegaditas, como Santiago Bernabéu, como el campo de Barcelona. Bueno, pues, pegadas. Y eso es muy importante. Después, la cubierta, en esta cubierta, en este aluminio de color celta de Vigo, porque tiene el color azul de celta, la cubierta entra en algunas zonas hasta 17 metros más. Va a llegar al borde del campo, de tal modo que cuando llueve mucho, los jugadores se van a meter debajo de la cubierta. No va a haber protestas de que llueve en el estadio alcalde. Ya no va a llover casi, a los espectadores no, pero casi no le va a llover a los jugadores. Y esto, yo estoy muy contento, debo decir que estoy muy, muy contento, porque vamos a desarrollar un gran sueño de la ciudad. Y yo le quiero decir, además, a la ciudad que lo primero es la seguridad del estadio. Este estadio es seguro, pero lleva hasta que nosotros llegamos sin ninguna reforma en la seguridad. Pasaron alcaldes y alcaldesas y nunca se preocuparon de ver la seguridad del estadio. El estadio está en una zona húmeda y, por tanto, ahora lo estamos afianzando. Lo segundo, vamos a aumentar un poquito el aforo. La vamos a llevar por encima de los 31.000. Lo tercero, todas las gradas pegadas al campo. Lo cuarto, a ver si le metemos un aparcamiento, porque el aparcamiento de superficie para la zona va a seguir igual. Va a quedar humanizado, va a estar igual. Lo quinto, pues nos sale por una cantidad de dinero muy asumible al Consello, y nos lo podemos permitir, porque trae mucho dinero el Celta, trae mucha imagen. Mire, en este momento, la primera teniente alcalde está en México. Preside una delegación del Parlamento de España, está en México, y en el sitio donde está, un municipio de 200.000 habitantes, dijo, bueno, yo soy la primera teniente alcalde de Vigo. ¡Ay! ¿Qué sitio más importante? El Celta y los astilleros. Entonces, en el corazón de México, de Vigo dicen el Celta y los astilleros. ¡Qué importante es el Celta! ¡Qué importante es que es el que nos conecta en imagen con una parte importante del mundo! ¿Verdad? Entonces, el día, en noviembre, viene la selección alemana a jugar con la selección española. Imagínense que tuviéramos el nuevo estadio de fútbol, porque lo van a ver cientos y cientos de millones de personas en ese partido, porque son la selección campeona del mundo actual y la selección campeona del mundo anterior. Va a ser un partido que va a ver todo el mundo, toda Europa, toda América, media África, una parte de Asia, todo el mundo va a ver ese partido. Y lo vamos a celebrar en este estadio mediocre, sucio y feo, llamémosle como es. Con aquellas torretas horribles, con la luz allá arriba, una vergüenza, una vergüenza. Que enfoquen el césped solo. Y bueno, que enfoquen el césped, bueno, y ya está, y al final la selección española que va a ganar. Eso también, le vamos a dar una breada a la selección alemana. Pero, qué bonito sería tener un nuevo estadio, que lo pudieran enfocar. El estadio va a cambiar de color durante los partidos, porque tiene luces que cambian el color del estadio. La distancia al campo es de 4 metros y medio desde las gradas. Y por tanto, pegaditos, unas grandes gradas. Arrimamos gol, arrimamos marcador, arrimamos tribuna. Vamos a hacer un campo muy consistente, muy serio. Muy medido el coste. Que hubo quien planteó, vamos a hacer un estadio que valga 90 millones de euros. No, 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 dejémonos de locuras. 30 millones y el ayuntamiento, bueno, con la tercera parte, cubrimos. Y no está mal. Esa es mi expectativa. Que el Consejo pague menos de la tercera parte de lo que va a valer esto. Está muy bien. Y está muy bien, ¿verdad? Porque la Ciudad de Galicia, por mucho que intente no contestar, va a pagar. Porque, claro, yo no quiero pensar que el señor Rajoy no contribuya en el estadio de Balaidos y quiera venir al campo de fútbol. No, no, no se me ocurre pensarlo. Digo yo. Porque, claro, está callado, no contesta. Porque, mire, yo creo que la Diputación se portó fatal con esta ciudad en estos siete años. Fatal. Nos debe un montón de dinero. Pero en esto, menos de lo que debían, pero están respondiendo. Y yo lo reconozco. Porque le obligamos a la Ciudad. Lo obligó. No, no es un mérito del caballero, es un mérito de la ciudad. Pero, en todo caso, desbloqueado, centrado y ya con esta visión. Claro, usted, porque además lo vamos a hacer muy rápido. Yo confío en que en dos años esté acabado. En septiembre del año que viene, de M, que se dice, debemos tener, no quiero ir más allá de lo que puedo decir, ¿verdad? Pero prácticamente ha acabado todo río y todo tribuna. Con la nueva cubierta ya, ¿eh? Con la cubierta azul de azul celeste. Y ya metida tribuna contra el campo de fútbol. Todos los baños arreglados, todo arreglado, la entrada arreglada, la cubierta por río y, por tanto, desaparecerán. Esas cosas tan horribles que se ven desde el río, el techo del pabellón, todo eso va a quedar debajo de la cubierta. Y estaremos en un campo de fútbol de una ciudad, como digo, en frente a la fábrica de coches, al lado del río Lagares. Y esa es la imagen. Yo estoy muy contento, lo desbloqueamos. Y a usted que le interesan estas cosas. Grada de río, aforo, en este momento tiene 11.320. Va a pasar a tener 10.100, porque las esquinas de río, al arrimar las gradas, se recortan. Y, por tanto, le quitamos la zona de peor visibilidad al campo. Grada de tribuna, tiene 6.671. Como saben, es como si empujáramos preferente para adelante. Y, por tanto, la grada de tribuna va a acabar en la raya del campo, a cuatro metros del campo de fútbol. Pasa de tener 6.671 a 7.000. Aumentamos esa grada. Marcador, de 6.600 a 7.000. Y gol. Gol es la gran reforma. De 4.082, allá lejos, que parece uno que está viendo el partido desde el Galiñeiro. Está a un kilómetro aquello. Pasa hasta el alado y tiene 7.000 también. Entonces vamos a hacer un muy buen campo de fútbol. 31.000, 31.100 aforo, de alta calidad el campo. Y, por tanto, con un Celta que va muy bien, que juega muy bien al fútbol, que hacemos muy buen fútbol. Y era una deuda pendiente de esta ciudad. Teníamos que hacerlo. Ya estamos. En dos años estás radiando los partidos desde tu nueva cadina y debajo en aquella zona. José Ramón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué? ¿Va con el caballero? ¿Le escucha el alcalde? A ver, cuénteme, José Ramón. Hola, mira, fui a donde me dijo usted el segundo y acabo buscando un trabajo, porque no estoy con una parte 65 y pide salir al ayuntamiento y aún no salió. Yo me estoy poniendo a pedir a la calle, a la calle Pizarra me pongo a pedir y estos días no pude ir a pedir porque está lloviendo y no tengo nada para comer. ¿Tú pediste la ayuda, José Ramón? ¿La pediste? Sí, sí, la pedimos. Bien. Pues, mira. Yo lo que quería es un trabajo, porque estoy pidiendo a la calle, puede pasar usted por la calle Pizarra y me ve ahí pidiendo. Y estos días lloviendo no me pude poner porque no tengo para comer a la niña, estoy buscándome pero voy a poner un deseo. Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, José Ramón. Nada. Muchas gracias. Bueno, es uno de los dramas de la crisis, claro, que tiene nombres, se llama José Ramón y tiene su familia y no tiene trabajo y no le puede dar de comer. Nosotros tenemos unos planes de empleo que se dan por méritos, se apunta a la gente, los pedimos al INEM, desde el INEM los da nombres, se sitúan y después tenemos los programas de empleo que se hacen, lo digo para que José Ramón tome nota de todo esto, que se hacen desde diversas instituciones, pues con asociaciones de vecinos, con entidades culturales, con entidades deportivas, con ERGETE, hacemos el programa de cuidadores de barrio y ahí es donde José Ramón tienes que optar desde el ámbito de lo público, ¿no? Y después adicionalmente lo que tenemos son las ayudas. Nosotros tenemos ayudas de alimentación, ayudas de vivienda y ayudas de energía, de electricidad, para la gente que no se puede pagar su cuota energética, para la gente que no tiene alimentos y para la gente que no tiene vivienda y que necesita el apoyo para alquiler. José Ramón lo que tiene, ya lo solicitó, se va a fallar muy pronto y por tanto, pues lo que, si está en esta situación que él dice, tendrá una determinada barremación y tendrá en la tarjeta de la dignidad una cantidad de dinero que le permitirá comprar comida en los supermercados y si tiene un alquiler y necesita, le ayudaremos en el alquiler o se lo pagaremos íntegramente y nos encargaremos de que tenga electricidad porque le pagaremos la electricidad. En Vigo el agua no se le corta a nadie, paguen o no paguen, no toleramos que nadie se quede sin agua porque es un servicio público y lo damos directamente. José Ramón, yo lo que te digo es que en estos programas de empleo, no sé si ya te anotaste, pero en todo caso anótate y si tienes esa situación que estás diciendo, pues tendrás barremación suficiente para conseguir uno de los lugares de empleo que damos nosotros. En todo caso, las ayudas que se van a fallar, en esta situación que tú describes, pues yo estoy convencido que tendrás puntuación suficiente para tener apoyo y a lo mejor en los tres conceptos, en el de energía, en suma, pagarle la luz, en el de la alimentación con la tarjeta de la dignidad para que compren los supermercados y en los alquileres. Nosotros somos la ciudad que tiene más ayuda social por habitante de ninguna ciudad de España, ningún gobierno de ningún ayuntamiento de España tiene tantas ayudas como tenemos nosotros, porque no queremos que nadie se quede tirado, además de que costeamos el albergue, además de que apoyamos a los comedores sociales, además de que damos ayudas de igualdad, además de que estamos apoyando a las víctimas de violencia de género y por tanto en todo este bloque de nuestra política social. Así que José Ramón, vete al ámbito de empleo y anótate allí también para las convocatorias públicas de empleo. Enseguida vamos con la próxima llamada, alcalde, pero como tiene que ver con este aspecto, un correo electrónico que da una idea, dice que hay una empresa que ha abierto tiendas en la ciudad de Vigo y que desde la oficina de colocación de empleo del ayuntamiento de Moaña los han llamado, les han enviado currículum vital de personas que están desempleadas y dice, pregunta aquí, en una ciudad como Vigo, en la que el ayuntamiento sabe de la presentación de un proyecto de nuevo negocio en la ciudad, si no se podría también tomar este tipo de iniciativa. Sí, pero los privados deciden a quién emplean, por mucho que tú le envíes los currículos que tú quieras porque eso es como, nosotros los podemos recolectar y se pueden enviar, pero lo pueden enviar también directamente los privados no tienen más mérito porque lo envía un ayuntamiento, la empresa verá la capacidad que tienen cada uno de los currículos que le envía el ayuntamiento, pero claro, habrá alguien que diga bueno, yo no lo envío a través del ayuntamiento y también tengo derecho, porque lo puedes enviar tú directamente entonces, nosotros en lo privado no debemos interferir, verdad, yo le sugiero a la gente que hay multitud de cosas que están abriendo en este momento en Vigo en Vigo la economía se reactiva, en Vigo en este momento empezamos a ver cómo se abren establecimientos nuevos, yo me reunía con una gerente de una de las grandes superficies de Vigo que tienen comercios pequeños y medianos dentro tienes una superficie, allí hay muchos pequeños y medianos comercios y me decía que están recibiendo demandas, que por primera vez quieren abrir, personas como usted, quieren abrir un pequeño y mediano comercio allí entonces notamos una cierta reactivación, el comercio lo está pasando muy mal pero lo que es cierto es que nosotros en lo privado no interferimos tenemos nuestros propios programas, nosotros sacamos concursos, siempre se hace por concurso público en igualdad de condiciones, entonces el que nosotros enviamos un currículum no le puede dar ventaja a nadie con respecto a que lo envíe particularmente porque no sería justo Eduarda, buenas noches Hola, buenas noches Antes de nada, baje por favor un poquito la tele porque si no se nos acopla aquí el sonido y no nos vamos a entender, de dónde nos llama y qué le quiere transmitir al alcalde Me habla señor alcalde Sí, cuéntenos Por favor, buenas noches señor alcalde Buenas noches Yo quisiera pedirle un favor A ver Tengo la entrada de mi casa en muy malas condiciones Sí Solicité ahí el consello para que me, a ver si me podían echar un poquito de firme Dice el camino delante de su casa Delante de mi casa El camino Está cerca del camino, pero es la entrada que está para el servicio de mi casa Bien Y me dijeron que si es privada, que no me hacen nada Pero yo tengo enfermedad, no sé si es privada o no, porque yo tengo el alumbrado público Y tengo saneamiento y tengo agua No sé qué otros requisitos puedo tener Bueno Y tengo enfermedad en casa, por desgracia Bueno, a ver A ver si por favor me puede echar una mano Perfecto Gracias, Eduarda Eduarda Dígame Nosotros tenemos aquí su teléfono, verdad Porque yo creo que tenemos que ver cuál es Porque no me dice el sitio En San Pedro de Sardama En San Pedro de Sardama Baixada Lache Número 60 Baixada Lache 60 Bueno, a ver, le cuento ahora entonces A ver Esto suele suceder Es decir, son viviendas unifamiliares normalmente Que están apartadas de la carretera Y que tienen un camino de entrada Que es cierto Da acceso Ese camino se usó para el abastecimiento de agua Como es natural Porque es para ellos Para la casa Para saneamiento Y seguramente en la propia carretera Hay una luz Que es Nosotros queremos que haya alumbrado en todas partes No queremos ninguna zona de Vigo sin luz Porque Es la seguridad Es la luz Es el acceso Y entonces puede ser privado Y puede tener una luz alumbradora Una luz pública Porque esa parte Como es la carretera Claro, la luz no la No la dices No, privado no vayas No Entiendes Lo ocupa todo Entonces Eduarda Tenemos un problema El problema es que el ayuntamiento No puede asfaltar Ámbitos privados Está terminantemente prohibido Lo cual es lógico Lo cual es lógico Porque aquello Es una zona privada Claro Eduarda lo que dice Es bueno, sí Es privada Pero Es la entrada a mi casa Sí Pero es privada ¿Cómo sabemos que es privada Eduarda? Si se lo dijeron Que yo Lo voy a mandar ver Ya por eso le pedía La dirección Para verlo Y para que lo vean Porque seguramente No está en el patrimonio De los viales públicos Y Si no está Es privado Bueno Vamos a mandar Vamos a ver que lo vean Eduarda Vamos a hacer que lo vean Que vean a ver si es privado Si es público Que es lo que se puede hacer De que forma Se le puede atender Claro Si fuera privado De uso público Podríamos hacer un convenio Que son esas zonas De la ciudad Que son Privadas De un Pasa mucho En la zona de Colla Que es La zona delante De un grupo de casas Que es privado De todo ese grupo de casas Pero es de uso público Todos podemos pasar Por ejemplo Los soportales Los sitios donde hay soportales Son privados De uso público Es de ellos Están obligados A hacerlo A mantenerlo Pero lo puede usar Todo el mundo Y ahí Les damos apoyos Porque claro Lo usa la gente Claro Si su camino Eduarda Es solo suyo Y solo lo usa usted Pues tenemos un problema Tenemos un problema Entonces Yo lo voy a Me quedé con Sardoma Con Baisada Lase Con el número 60 Voy a mandar Eduarda Que lo vean Que lo analicen Si podemos La ayudamos Si podemos La ayudamos Si la legalidad Nos lo permite La ayudamos Porque queremos Que todo Vigo Y en el rural Mucho más Tengan la atención Que tienen que tener Pero tiene que ser Siempre De acuerdo Con la legalidad Por eso Baisada Lase 60 Lo vamos a ver Y le contestamos Eduarda María buenas noches Buenas noches De donde nos llama En Vigo En Vigo Cuéntanos Que le quiere transmitir Al alcalde Pues yo le quería Transmitir Al alcalde Que vamos a ver A mi me encanta Que hagan el nuevo Estado de Balaidos Porque Vigo Es mi ciudad Y me gusta verla bien Pero es que En estos momentos Vigo Lo está pasando muy mal Yo lo hablo por mí De más gente Pero hablo por mí Yo fui a pedir La ayuda también Que dieron O sea que se solicitó En junio o julio Cuando fue Correcto Y todavía no recibí nada Correcto Vale Y entonces Porque aún no se falló Bueno Pues a ver Que se den un poquito prisa Sí, bueno Pero son miles de peticiones Ya, no Ya lo sé Son miles Hay que atender una a una Yo lo pasé muy mal Ese día Estuve allí Porque lo necesito Pero fui humillada Vejada Y muchas cosas más Que no voy a decir Porque ya no importa Y pasó Porque lo necesito Y estuve allí igual Pero Vamos a ver Yo soy viuda Yo cobro una Paga de viuda Que son cuatrocientos y pico Euros Tengo un hijo Que tiene treinta años Hace palmes Que bien de treinta y uno Lleva cuatro años Sin trabajo Y lo tengo que mantener Porque es mi hijo Entonces tengo que pagar luz Agua, teléfono, comunidad Y todo eso Y al mismo tiempo Comer Dígame ¿Qué hago? Porque a mí me alegra mucho Que hagan ustedes esa inversión Pero claro Yo también quiero comer Veo que gastan Dineral Que ahora me viene La contribución Y tengo que Que pagarla Y no tengo con qué ¿Qué hago? A ver si me puede decir Que puedo hacer Gracias María Por su llamada Muchas gracias María Bueno Vuelve a ser la misma cuestión La cuestión de la crisis Y la dureza de la crisis Yo lo primero que quiero decir Es que nosotros Tenemos la mayor asignación Para la política social Que tiene ningún ayuntamiento De España María Más que ninguno Más que ninguno Pero claro Que usted tenga Una pensión baja Que yo creo Que es intolerable Que solo tenga 400 euros A quien tenemos Que reclamarlo Es el gobierno de España El alcalde no tiene Competencias Ni recursos Eso es la política Que se tiene que aplicar En España Desde el gobierno de España Tratando de que La gente como María Pues tenga una pensión Más alta Y por tanto Dedicarle recursos Desde el gobierno de España Y la segunda competencia La tiene la Junta de Galicia Que son los que asignan Las ayudas De la risga Y todas las ayudas sociales Porque su competencia Es para lo que Se recaudan los impuestos Nosotros Lo hacemos Sin tener la competencia Lo hacemos Porque moralmente Lo queremos hacer María Porque moralmente Decimos que queremos Apoyar a gente como usted Sin tener la competencia Y mire Va a pasar algo más María Nos quieren quitar la competencia El gobierno de España No quiere que ayuntamientos Como el de Vigo Hagamos esta política social Tan importante Porque Al final Pues yo Sé que estar allí Pero claro La aplicación Hay que hacerla Nosotros damos facilidades Ayudamos mucho Se le rellenaron papeles A muchas personas Pero bueno Hay que ir allí Entregarlo Nosotros tenemos Que tener la constancia Entonces Bueno Es lamentable Es lamentable Tendrá la ayuda Que le corresponda Por lo tanto Yo entiendo muy bien El drama Pero María De su lado estamos De lado de usted Y de la gente Que está como usted Esta ciudad Toda la ciudad No solo el alcalde Que es el que toma la decisión El que pone los recursos El que pone los recursos Del ayuntamiento Es toda la ciudad Pero María Si usted viviera en Coruña Esta ayuda no la tenía Si usted viviera en Santiago Esta ayuda no la tenía Si usted viviera en Pontevedra Esta ayuda no la tenía Si usted viviera en tantos y tantos Ayuntamientos de España Esta ayuda no la tendría En Vigo sí Y lo quiero decir Porque la ciudad Le dedica una parte De su esfuerzo A ayudar solidariamente A la gente Que tiene derecho Como usted A tener Esa ayuda No, no No, no No se pueden mezclar las cosas No, no Porque De hacer el campo de fútbol Vigo tiene réditos Tiene empleo Tiene beneficio Y tiene economía Es que si no Si que nos quedamos parados Es que nosotros Tenemos que Dedicar todo lo que podamos A lo social Todo Pero tenemos que empujar Por lo que crea riqueza Porque la riqueza es el empleo La riqueza es el tirón El que nosotros demos Una imagen de Vigo Extraordinaria Es turismo Es dinero Es capacidad Pero cada vez que el Celta Trae aquí un equipo Se llenan hoteles de gente Que vienen aquí Y viene dinero para la ciudad Y cada vez que el nombre sale Como en México Alguien dice Ay, que gran ciudad es esa Que bien hace esto Oiga, que dignidad Que bien lo tenían montado Y eso es dinero Es importantísimo Eso No nos podemos Olvidar de que lo importante Lo de verdad Es que tiene la economía de Vigo Para que haya empleo Y para que su hijo María, encuentra un empleo Y esto significa Citroën Y esto significa el naval Y esto significa el turismo Y el fútbol Y el equipo de fútbol también Porque quieren dar la imagen Del Bilbao Que la gente lo vaya a visitar Lo vaya a ver Nosotros queremos En Vigo tener esa imagen Que es la imagen De una ciudad Potente Sólida Seria Y que además Genera economía El Celta es una máquina imparable De generar economía Empleo De generar actividad económica Yo recuerdo Y siempre lo digo Cada vez que viene el Bilbao A jugar aquí Se llenan los hoteles de Vigo El fin de semana Esos son cientos de empleos Que se consiguen Solamente con eso Entonces no, no El dinero gastado En el Celta Es un dinero Que genera retornos Durante años Y años Y años Y años Por eso Este es el momento Pero también le quiero decir Algo más María Es que Las estructuras presupuestarias De los ayuntamientos No nos dejan gastar Dinero de inversión En otros gastos Por tanto Si no hiciéramos El campo de fútbol La diputación Se iba de rositas Y no lo teníamos Y Zona Franca No lo hacía Y la Junta de Galicia Se escaqueaba Y perdíamos Esa inversión en Vigo Pero lo voy a decir más María Es que cuando se construye el campo Va a haber Cientos de personas Trabajando Para el campo de fútbol Y eso es empleo Y eso es muy importante Y esa gente come Y consume Y tira de los supermercados Y tira de las cafeterías Y eso es la economía Por eso Esta es una inversión Muy importante No se puede hacer Ese juego de la comparación Aunque María lo pueda sentir En su alma Si no se puede hacer Porque no podríamos Dedicar ese dinero A esta política Porque no nos dejan Las leyes Nieves Buenas noches Muy buenas noches Le voy a pedir brevedad Porque tenemos Un poquito de tiempo Antes de irnos En publicidad Pero enseguida Le contesta el alcalde Es una cosa concreta No se preocupe No se preocupe Buenas tardes Buenas tardes Nieves Noches ya Noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ambulatorio Un transbordo Gracias a usted Contestamos ahora Y vi que tenías razón Vi que en el cambio Pues allí había quedado Una laguna En el servicio de autobuses Y repusimos esa línea Entonces esta repuesta Nieves lo dijo Yo me alegro mucho Están satisfechos Bueno Lo siguiente que nos dice Es Que llegue Que prolongue Que prolongue un poquito Por las mañanas Y los fines de semana Nieves lo voy a ver No te puedo decir Ni que sí Ni que no Igual que os dije allí Que me parecía Que teníais razón Bueno Con estos datos Que me das No tengo criterio Todavía para verlo Por tanto Voy a hacer Que me lo estudien Que nos lo vean En detalle Y lo vemos Y si volvéis A tener razón Mandamos enseguida Que dé la vuelta Por la mañana Exactamente igual Que da por la tarde Yo creo que Se trata también Me da la impresión Por la mañana Hay más demanda de autobús Y entonces Acorta un poquito El recorrido Para que haga más rutas Y más vueltas Bueno A lo mejor Si tiene que llegar A la zona Que plantea Nieves Lo vemos Y lo hacemos Después me Me agrada escuchar Lo que escuchaba Porque Nieves Fue a la piscina A hacer su natación Seguro que es una piscina pública Uno de los proyectos municipales Y esto me agrada mucho Escucharlo Porque era una mujer Pues de una cierta edad Que esta mañana Se fue a su piscina Y eso me agrada mucho Escucharlo Porque señal De que con los servicios públicos Que estamos dando Estamos llegando A señoras como Nieves Y yo estoy encantado Lo vemos Y a ver si podemos eliminar Ese transbordo Incómodo Que nos plantea Nieves Y nosotros rápidamente Nos vamos a publicidad Pero enseguida Estamos de nuevo con ustedes ¡Gracias!